El pleno del Senado discuta las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. En ese sentido, la senadora y próxima titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que se contemplan ajustes al tema de las radiodifusoras y medios públicos digitales. Consultada sobre la controversia desatada, declaró que durante el debate ante el pleno se tendrá la oportunidad de ajustar el artículo 27 en su fracción 8 que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de administrar los medios públicos. Al respecto, dijo que van a ajustarlo. No, no nada va a ser de rata, se va a discutir a morir, vamos a revisarla para darles autonomía a los medios públicos, no se preocupen van a ver cómo se va a respetar todo esto. La minuta enviada por la Cámara de Diputados señala que la Secretaría de Gobernación estará facultada para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional. Finanzas UNAM regresa al Gabinete Económico y ellos lo integran al mismo tiempo. Defendió las modificaciones al artículo 21 de la misma ley que otorga facultades al presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales. Siempre se habían hecho comisiones. El presidente de la República había establecido cualquier cantidad de comisiones, recordarán la de la paz para el estado de Chiapas, cuando el ejército zapatista, la comisión para investigar el caso de la muerte de, Luis Donaldo Colosio, las comisiones del Ríos Valsas. Se habían hecho miles de comisiones y nadie había dicho nada, ahora le estamos dando un asidero legal y todo mundo critica, concluyó la ministra en retiro.